Hola, soy Javier Power, Jefe de Sistemas. Mi nombre es Juan Echeverry, soy System Administrator y soy miembro del Comité de Responsabilidad Social de SETO Latinoamérica. Soy Vanessa Musto, Online Graphic Designer y miembro del Comité de Responsabilidad Social de SETO Latinoamérica y hoy les vengo a contar las acciones que realizamos para cuidar el medio ambiente. Si bien nuestro trabajo no tiene grave impacto, nosotros nos preocupamos mucho por cuidar nuestro entorno, reduciendo el uso de agua y energía. Algunas de nuestras iniciativas para reducir el consumo de energía son... Utilizamos pilas recargables en lugar de las alcalinas convencionales y las baterías de las computadoras que quedan en desuso, las recolectamos y contactamos a nuestros proveedores para ver si se pueden reciclar. Luego de la mudanza de las oficinas de Buenos Aires, donamos 30 gabinetes a Fundación Equidad, quien se ocupó de reciclarlos y donarlos. En nuestras oficinas todos los monitores son de LED, que utilizan la mitad de la energía de lo que utilizarían los monitores de tubo convencional. En 2013 compramos impresoras de bajo consumo de tinta y con la posibilidad de realizar automáticamente impresiones doble faz. Esto nos permitió reducir a la mitad el consumo de papel. Otra de las iniciativas de SETO Latinoamérica en cuanto a lo que es el ahorro de energía es la virtualización de servidoras, la cual consta de que en un servidor físico están alojados diferentes servidores virtualizados. Actualmente el 95% de los mismos son totalmente virtualizados. Diseñamos y colocamos en nuestras oficinas carteles para concientizar a nuestros colaboradores y las personas que nos visitan sobre el uso de los recursos como ser agua, luz y papel. Con el objetivo de disminuir la basura y ayudar al medio ambiente, en las oficinas hay recipientes en donde juntamos tapitas, papel y plásticos, los cuales posteriormente son donados a entidades que las reciclan y también al Hospital Larrajam de Argentina, los cuales las reutilizan. Pero no solo en Argentina realizamos estas tareas, también el SETO Latinoamérica de Brasil comenzó su programa de reciclado. De esta manera los invitamos a leer el reporte de sustentabilidad para conocer un poco más acerca de lo que hacemos en el SETO Latinoamérica.